¡Baila la muchacha, eh! Ángel, Ángel, no me hagas decirlo Eh... No sé qué No sé cuántos Dame la patita Joder, es un viso total, ¿sabes? Dame la patita, tacata Dame la patita, tacata Dame la patita, tacata ¡Cuándo la veo bailando! ¡Míralo, sé qué! ¡Con el viaje! Parece que estoy llorando Pero en verdad me estoy cagando Bueno, Valle, a ver, dinos eso que íbamos a hacer hoy en el GTA, tío Eh... No sé qué A ver, ir a recogerla ¿Qué planes hay? No sé qué, tío A ver, vamos a robar, esta vez vamos a violar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de maldad? No sé, violar, ¿no? Porque me acabo de correr y necesito unos 20 minutos Una cosa Adivinas quién soy Empieza por B Y acaba por yo ¿Por qué acaba? Por yo Si no lo sabes, te empapagayo ¿Cómo? ¿Voyicayo? ¿Tú eres gilipollas? ¿Tú quieres que yo te mate o qué? Estoy llegando ¿Eres bollicayo? No, no, bollicayo no Bollicayo es lo que tú te comes, gordo Cómeme los huevos Cómeme los huevos No, no, a ver Hoy Hoy vamos a hacer en GTA Bricomanía salobestia Pero vais a trabajar a los salobestia Sí, 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 sí Vamos a hacer cosas, ¿vale? No sé qué es A ver ¡Dios! Dios mío Dios ¡Fuckin' leque de shit, nigga! ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Bitches and gentlemen! A ver Haz otra vez No, no, pero Ven desde arriba A ver ¿Tú dónde estás? Eh, bollicayo Tú dilo una vez más Que te juro que te peta la play ¿Vale, entres? Te ríes Venga, ya Vale, dale, dale ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dios! ¡Tío, volando! Te lo juro, chaval ¡Madre mía, tío! ¿Cómo que al revés? O sea, tú desde arriba No, yo creo que desde arriba no sale Espera, que se venga bollicayo Estoy llegando, estoy llegando Hazme caso, que así sale ¡Vente, Lías! ¡Para, para, para, para! ¡Madre mía, madre mía! ¡Lo que te estás perdiendo, Lías, chaval! ¡Hostias, hostias! ¡El get back! ¡Madre mía! ¡El get back! ¡El get back! ¡El bujazo! ¡Increíble! ¡Corre, corre, Lías! Espera, espera, que se venga a ver ellos ¡Woooh! ¡Hola, cochambrosos! ¡Hostia, aquí! ¿Qué pasa, Lías? ¡A ver, venga, Josemi! ¡Venga! ¡Chuve, anda! ¡A ver, me pongo, eh! ¡Venga, Lías! ¡Venga, a ver! ¡No digas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tu mierda de coche tiene que volar! ¡No, tiene que ser una polla! ¡Tiene que ser desde... ¡Madre mía! ¡Te lo acabo de tomar por culo, eh! ¡Hostia, va con un lager, Lías, tío! Voy montado en su coche y da asco, coño Espera, vete, vete para arriba ¡Qué asco! Y se le oye mal de cojones Y se mueve, tío, como Robocop ¡Cojo, tío! ¡No pasa nada! A mí se me ve bien Y le huele el aliento a polla, tío Le huele el aliento a Chesley, tío A ver A ver, cuando digas, Lías A la de ya ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vam, mam, 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 mam. ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Espera, te vamos a hacerlo en la otra cuesta En esta cuesta En la otra ¡Madre mía del jamón hermoso, tío! Espera, por ahí ¿Qué le pasa a este tío? ¡Venga! ¡Pero qué le pasa! ¡Madre mía! Si ves lo que yo estoy viendo, Lías No sé, veo el coche de repente en el cielo ¡Venga, José, ven hacia mí! Vale ¡A mis brazos, rápido! ¡No! No puede ser Ahora que me doy cuenta Me falta hasta la cartera Paso y me ha robado Te das cuenta que no tienes coche Que va a ser un troco móvil Madre mía A ver voy a ir desde arriba Si puedo nombrar a esto Yo lo llamaría la chepa de guasi La chepa de guasi Pero Josemi estás viniendo ya Es que coches aquí delante Yo te juro veo a Elias Pegas las paredes Venga ya Otra vez Ya estás en pelota Ya tengo la cartera de Ángel Vámonos más rápido Pero si es que no veo nada Te veo girar recto Muy raro A ver Josemi No pero que en línea recta Girar el recto Madre mía ¿Dónde están tío? Y caemos Madre mía Madre mía He volado tío Espera otra por favor Hasta no te redame tío No me lo puedo de creer tío Madre mía ¿Quién qué va a hacer tío? Vente anda Está haciendo el lingo un vergui Vente Uy Josemi Se me ha llegado a salar Madre mía Que no se sube Sube guapo Hostia es que va con un lag Fino filipino Sabe Ya he decidido Me llamo en tu puta madre Josemi Hay una flor de pino Tu puta madre Me cago Vale cuando digas el ian Venga Venga pero pero A la de tres Una Dos Tres Ya Vamos por la de la izquierda Bueno Mi izquierda Mi izquierda Hostia Se pega con un árbol tío Hemos matado a alguien tío Que tengo lag tío Que si tiene lag Madre mía chaval Venga vamos Tengo lag Eh Esperate Esperate ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Da igual No te lo vas a creer 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 Da igual Te he visto encima del semáforo Haciendo equilibrio Dios Dios ¿Has oído lo que ha hecho Josemi? Como Un chica Pam Chica Pam Lo pones en Vamos Eliad ¿Qué coño? ¿Qué? No me lo veo volando ¿Sabes? Adiós puertas Madre mía tío Se me ha desplazado la puerta Mira hice cuatro en el suelo Hay dulcecitas Esos papas de aviones Cuidado con el círculo azul tío De la muerte Ahora también amarillos Me han dicho que los amarillos Te llevan a Anarnia A Anarnia A Anarnia A ver Ah por cierto Joder ¿Cómo te llamaba? ¡Bello! No ¿Cómo le llamamos? Voyo Voyo el rebollo Voyo el rebollo ¿Tú sabes la quién es su olla? Voyo ¿Eh? Voyo el rebollón ¿Te ríes? Bájate ¿Te ríes? Me rompo el coche Mira Soy malote Uy hijo ¡Dios! Uy mi amigo Tortémico 5 ¿Eh? La Tortémico te lo voy a meter en la cara Ven pa' aquí ¿Eh? Que tiene un pincho Voy a darle un botón A ver que te crees ¿Eh? ¡Llamante! No me he muerto Solamente que me gusta tumbarme aquí ¿Qué me lo remata? No me remata Mira ahora revivo ¿Por qué? Porque soy Jesus Jesus Motherfuckers Realmente ahora mismo Me has quitado una capa de piel Y tengo 100.000 Más o menos Una capa de piel Sí es como las bollas Vamos a hacer como ¿Sabéis el programa este de la secta? Que Que dice ¿Quién vive ahí? Pero si ya lo hicimos cabrón No da igual Lo hacemos otra vez La gente no se da cuenta Es gilipollas Vale ¿Por dónde es? No lo sé Cualquier cosa es mía Mierda la poli Corre Esto es zona rica Lo que vienen detrás son paparazzis Paparazzi Dale Dale caña Joder Joder ¿Qué le pasa a la poli? Está empedernada ¿Qué coño? Está empollado Lo has visto ¿no? Vamos el día Se escapa de esos hijos de puta Venga vámonos Mira esa es una casa La de frente Eso de ahí A la derecha Espera Espera Que es un playboy No no es playboy Es un playboy Entra ahí Vamos a la mansión Hostia que viene la poli Creo que viene la poli Coged vuestros coches Os quedáis sin él Se lo lleva la poli Elías No no yo me escondo Aquí en una fuente Mira aquí Mira aquí no me ven Me subo y ya está Yo me escondo aquí tío Mierda mi coche Aquí vivo yo Y aquí mando yo ¿Qué hacéis en mi casa? Fuera La fuente No nos ven ¿Qué pasa? La fuente es mágica ¿O qué? No me tires de mi fuente ¿Qué te crees? Voy a dar vueltas Hasta que desaparezcamos Perdóname mi fuente Soy Squara Soy Squara ¿Cómo que Squara? ¿Cómo que Squara? Squara 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 Se sigue haciendo la danza Mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Deja de grindar tío Estoy dando vueltas Hasta que desaparezcamos Deja 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 Mira que me he quedado Por el hueco Mira Mira que me he quedado ahí No pues Toma Me voy tío Vámonos de aquí tío Viene la poli Honda 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 Vámonos Elías Pero si a mí no me persiguen ¿No? No Madre mía Que está saltando la poli Todo ¿Qué están ahí? Tengo mucha poli Yo cojo mi coche Y me la aspiro Madre mía Que mal uso Tío ¿Pero qué hacen? ¿Qué me reluzo eres? ¿Pero qué hace la poli? Que me está jodiendo el coche ¿Qué dices? ¿Pero qué hace la poli? Míralo Que ha atropellado un compañero Y se levanta Así sin más Vení aquí José mi ángel Vení Tengo una sorpresa Tengo O sea Tengo tanta pasta Y lo vais a flipar Madre mía Chaval Mira Mira lo que tengo aquí Es que ni yo lo sabía Mira loco Me sorprende hasta yo ¿Sabes? Me han construido esto Sin decirle nada Le hecha Hazme lo que quieras Me sobra el dinero Coge mi dinero ¿Dónde estáis? Y mi cemento Y créame cosas Esta luz gay Mola tío A ver Vamos a ponernos Vamos a ponernos A ver mira Os voy a explicar Qué son estos focos Porque tengo Uno rosa Uno azul Y uno verde Es como el RGB de la tele Pero para el color de la piel Perfecto Yo primero tomo un poquillo De lucecilla aquí Me pongo moreno Los párpados Esto es párpadoso Esta luz Refleja en La mandíbula No os peguéis Como niños pequeños Así se nota Se nota Sí, sí, sí ¿Qué hacéis? Eh, eh Dios Que bueno, que bueno Eh Vale, lo notas ¿No Elías? ¿Lo notas? Lo noto Eh 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 Tú lo notas Elías Cuida, cuida Que salen las negras Eh Están yendo A ver mira Mira, mira, mira Están ahí haciendo algo Están, está chupando ¿Qué hacéis? Guarra Guarro Guarro Negra Limpia No, pero que habéis hecho Venga, cortame el pelo Ya se ha acabado ¿El qué? Ya está, ya no hay más diversión No, no, vente, vente Esto acaba de empezar, Elías Hola ¿Qué dices? Esto acaba de empezar Venímos aquí De una Venímos aquí nadando conmigo ¿Dónde estás? Soy una sirena Soy una sirena Pero mira como nadan En verdad la rabia que puede llegar a dar Vente, vente Yo soy Magikar Vente, aquí mando yo No es esta gente que hace en mi casa Vente, Elías Vamos a dejar ahí las cosas claras Oye ¿Este quién es? Están ahí ¿Quién es este? Ve yo Me lo están chupando Espera, para, para Por favor Es verdad, tío ¿Dónde, dónde? Mira, a ver Tío, si pones la cámara Mira ahora Madre mía, tío Mira, mira Te hago el twerk Este con el culo, tío Mira Miley Cyrus, tío Yo lo grabo, tío Te gusta, eh ¿Quién es ese? ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¡Es el de estopa, tío! A ver, vamos Mira, tío ¿Dónde está? Es aparecido Míralo aquí, aquí, aquí Es el de estopa, tío Yo lo he visto No, no, no Que no Joder, tío Les apuntas con un frangotirador Y se asustan Jajaja Venira Es que la gente ha entrado en mi casa, tío Pero, despacio, eh Despacio ¿Por qué corren? Emboscada No, porque llevas un pene enorme En la mano Pero que No, que no llevo nada en la mano Si llevas un pincho Que te veo ahí como guasimodo Que va, mira A ver Oye Chavales ¿Y esta luz para qué es? Esta Para na No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío No, porque no llevo nada en mi casa, tío Gracias por ver el video.